¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy súper feliz de traerles este vídeo hoy porque es un vídeo muy muy especial porque vamos a estar de sorteo en mi página de youtube y en mi página de instagram celebrando los 120 mil suscriptores en youtube y los 10k en instagram estoy súper contenta y de verdad que se los agradezco mil mil y mil veces en esta vida en la siguiente y en las próximas 10 vidas que tendré mil gracias por todo este apoyo y yo creo que la manera más bonita de agradecerles a cada uno de ustedes por esa suscripción por ese apoyo por ese comentario siempre allí conmigo y por estar aquí conmigo por seguirme por apoyarme por mandarme tantos cariños es hacer un sorteo yo quería hacer esta maquinita a darla como regalito la compré ya hace un tiempo y estaba esperando llegar a los 10k en instagram para ya hacer celebración doble y es la sisib la máquina deep chop de la marca sisib es una máquina que a mí me encanta porque con ella para las que no sepan para qué se utiliza lo que hace es troquelar papel goma eva foam foami tela fieltro también cartón delgadito también lo troquela esta maquinita viene con ese troquel de corazones que yo creo que es un imprescindible yo quería que tuvieran un poquito de todo por si el que se lo ganara no tuviera ningún material de scrap que si tiene materiales de escala genial puede venderla sisib puede reutilizarla puede tirar la viejita y tener una nueva y además si tiene un montón de troqueles más que no tiene absolutamente nada pues yo intenté incluir diferentes cosas de scrap en la sisib para que lo pudieran usar todo y en uno de ellos es un abecedario me encanta este abecedario es súper bonito además es bastante gordito con un tipo de letra súper bonita y corta obviamente el troquel voy a cortar goma eva foami tela y pueden hacer password pueden hacer manualidades y demás otra cosa que me encantó y que me gusta mucho hacer con la big shot es y yo sé que ustedes también es estampar un sello y luego cortar el borde con un troquel eso es lo que más nos gusta yo creo que de la big show y por eso quería incluir este pack de sellitos de mamá elephant en unicornio también de bitutín con unas mariposas preciosas y un troquel en color para que puedan tener estos juegos también incluir este de aquí porque me encantaba que el bueno corazón por supuesto son imprescindibles pero es que este corazón embosa a la vez que corta al igual que estas placas que también embosan es básicamente les incluyo en el kit todo lo que puede hacer la maquinita estos son unas placas de embossing que lo que hacen es poner la cartulina adentro y al pasarla por el rodillo y la maquinita de la sisib entonces lo que hace es hacerle textura al papel oa la cartulina haciendo para poder hacer tarjetería adornos de nuestros álbumes y bueno infinitas cosas también tiene un set de papelitos de unos poquitos papeles por si no tienen papeles también puedan empezar a utilizar y a troquelar y la verdad que estoy súper contenta con este nuevo sorteo porque yo creo que esta máquina a todas les encanta no todas la tienen y quienes la tienen quieren más y más troquel que necesitan para participar como estamos celebrando los suscriptores en youtube y en instagram necesitas seguir la página de bellas y creativas en instagram seguir darle a seguir y lo segundo es suscribirte a mi canal si no estás suscrito si ya estás suscrito pues no pasa nada al igual que en instagram lo tercero sería compartir la foto de el sorteo en instagram para que de esta manera podamos compartirlo y muchas más personas puedan participar que el mundo entero se entere que estamos de este sorteo tan maravilloso con tantas cositas y lo último que es básicamente para poder hacer un random de todos los participantes y poder meterlos en ese programita de random es comentar este vídeo por qué porque si no no puedo meterlo al programa para escoger a un ganador básicamente son tres pasos suscribirte a mi canal de youtube y seguir mi página de instagram que básicamente eso si me sigues desde hace mucho tiempo ya lo has hecho lo único que tendrías que hacer es compartir fotos del sorteo en instagram y por supuesto comentar este vídeo eso es todo nada más vamos a hacer llegarles a muchas personas este sorteo tan bonito la foto de el sorteo está en mi página de instagram lo he hecho así porque así te obligo a ir a mi página de instagram en bellas y creativas que le deja seguir por allí y lo vamos a hacer el sorteo 23 de julio porque así damos un mes para que muchas personas lo puedan compartir muchas puedan participar y recuerden ese día tener las cuentas públicas para yo poder verificar si están suscritos a mi canal de instagram y a mi canal de youtube les mando un beso grande no grandísimo y de verdad de todo de todo corazón hago este sorteo con las mejores intenciones del mundo para que una sola personita aunque yo quisiera que fueran los 120 mil que estamos en este canal se lo ganaran no se puede pero por lo menos representativamente le doy un regalo preciosísimo a una persona el sorteo anterior de los 100 mil suscriptores se fue para venezuela tardó bastante en llegarle pero llegó y ella estaba súper feliz eso me emociona tanto les mando un beso grande no grandísimo y recuerda los cuatro pasos te los vuelvo a poner al final para que los recuerde y en la cajita de información también te lo voy a dejar detallado todos los pasos que tienes que seguir y los enlaces con mi página de instagram para que vayas directamente un besito muy muy grande adiós